Las autoridades rusas pidieron el lunes un castigo para el culpable de vandalizar un célebre cuadro que representa a Iván el Terrible. Entendemos que la Corte tomará una decisión, que es prerrogativa de la Corte, pero la posición del Ministerio de Cultura de Rusia es que debe haber el castigo más severo posible. Un hombre de 37 años fue detenido el sábado tras romper el cristal de la pintura conocida como Iván el Terrible y su hijo Iván el 16 de noviembre de 1581, momentos antes del cierre de la Galería Tretiakov de Moscú. Desgarrada en tres zonas, la pintura fue retirada de la sala de exposición por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Según medios rusos, el hombre dañó la obra por razones históricas y declaró que había actuado bajo efectos del alcohol. La pena máxima que podría acarrear este tipo de ataque es de tres años de cárcel. El zar Iván el Terrible reinó de 1547 a 1584 matando a su hijo en un ataque de rabia. La célebre obra que representa el momento fue realizada entre 1883 y 1885 por el pintor Ilia Repin.